el primer paso es la base de todo primero se decide cuánto piloncillo o panela es el que se va a derretir y enseguida se elige el tamaño del recipiente donde se va a poner porque hay que acostarlo todo el piloncillo ya sean pedacitos o completo yo lo hago en completo recuerda que te estoy mostrando mi método y entonces de acuerdo a la cantidad es el tamaño del recipiente que voy a utilizar que cubra que esté bien ajustadito en el fondo de la olla o de la cazuela ya está listo en su olla y si te fijas mira queda bien ajustadito en las paredes de la olla todo alrededor pero aquí no me dio suficiente espacio para ponerlo completo entonces lo partí en dos porque si pongo un recipiente más amplio entonces sobraría mucho espacio alrededor y no tiene que estar bien ajustadito el piloncillo ahora le pongo agua hasta que cubra el piloncillo quedó un poquito hacia afuera pero así está bien ahora se prende fuego al máximo mira ya comenzó a hervir y rapidísimo ya se está derritiendo todo el piloncillo en cuanto se ve que se está ya haciendo más chiquitos los pedacitos le apago completamente o sea que nada más en cuanto comenzó a hervir lo dejé hacerlo como unos tres minutos y ya se apaga y ahí se deja un rato terminará por derretirse todo con este calor residual ya está listo cuando se enfrió completamente aún quedaban unos pedacitos residuos del piloncillo no importa hay que dejarlo el tiempo que requiera para que se disuelva completamente si lo hace si es necesario dejarlo todavía algunas horas está bien si hay que dejarlo hasta el día siguiente está bien en este caso yo lo hice ayer y hasta ahorita te lo estoy presentando mira como queda una vez listo entonces lo pongo en su recipiente y entonces tenemos una presentación líquida ahora vamos por una textura más espesa tipo miel de abeja ya están bien acomodados los piloncillos o panela en el fondo de la ollita ahora el agua va a ir solamente hasta la mitad que le llegue a la mitad ok ahí que no llegue hasta arriba mucho menos que lo cubra se pone el fuego y lo más alto que dé la llama esperamos a que comience a hervir bien ya comenzó a hervir ahora nada más hay que bajarle a mediana temperatura y así hay que dejarlo hasta que se derrita completamente todo el piloncillo o la panela lleva 5 minutos va muy bien de vez en cuando hay que mezclarlo y si no lo mueves no hay problema se derrite igual pero es un poquito más aceleradito si le damos una volteadita mira en cuanto hace esto como si fuera leche que hierve y luego sube la espuma ah bueno entonces ahí rápido le bajamos a lo mínimo para que se baje como si fuera leche la vamos a tratar así una vez que baje la vamos a dejar que suba otra vez y luego dejarla bajar y luego otra vez tres veces ahora si le apago listo ya ahí se la deja con ese calor si quedaron algunos pedacitos ya con ese se derriten completamente ya no es necesario dejarlo más está bien así y pues ya nada más hay que dejarlo enfriar ahora déjate aclaro suba la espuma o no suba como si estuviéramos sirviendo leche no importa esto está aproximadamente en 10 minutos manteniendo esa temperatura constante de mediana no muy fuerte tampoco muy bajita mira la apariencia cuando está lista todavía está calientísima queda como si fuera la melaza líquida pero recuerda que la melaza líquida ya está fría esta no cuando enfríe se va a ir espesando pues ya está lista ya está completamente fría la hice ayer entonces le di suficiente tiempo para que espesara lo que iba a espesar y tú la apreciaras mira a vertirla en su recipiente entonces tenemos las tres presentaciones líquida líquida espesa esta es la que queda con olor y sabor tan intensos muy parecida a la tradicional que se conoce además de que la textura queda muy bien y si la deseo más espesa pues solamente le pongo menos agua y la otra presentación que es una de nuestras favoritas que consumimos aquí en la casa de hecho hasta cuando se nos antoja algo dulce pues agarramos una cuchara y lo único que hacemos es escarbarle mira es como si fuera una miel azucarada y como se logra esta presentación en forma de pasta pues haces el mismo procedimiento que ahorita ya va a ser más fácil de que me lo entiendas porque ya viste dos presentaciones que te acabo de mostrar y ya vas a entender muy bien cómo va esto la secuencia del proceso para lograr un resultado determinado le pones menos agua que la que le puse a este almíbar espeso un poquito menos casi la mitad de lo que le puse y la vas a dejar igual a que se derrita como yo les indico ahí en el proceso y una vez que se derrita la vas a dejar hervir seguir hirviendo por un rato o sea que eso va a provocar que se caramelice tiene menos agua más tiempo de cocción entonces se va a solidificar más rápido ¿ves? y bueno pues ya estás listo o listo para empezar a experimentar si es que no lo has hecho anteriormente con este producto y sacar tus propias fórmulas a tu gusto y como para qué usar cada una de las texturas bueno eso tú lo vas a decidir si ya lo tienes listo con diferente presentación en el momento que surja la necesidad tú vas a saber qué utilizar haz de cuenta que tienes en tu gabinete miel de abeja azucarada miel de abeja líquida jarabe almíbar sirup que para los panques tú sabes en qué lo vas a utilizar cada vez y si tú no tenías antes en existencia este tipo de producto en esta presentación pues como que ya viene siendo hora ¿no? de manejar productos más saludables adaptar nuestro paladar a este nuevo sabor y pues de un de repente de un de repente damos el brinco y ya no extrañamos los los industrializados eso sí te lo aseguro porque de esa manera yo no voy de acuerdo con la supresión y la represión eso de dejar de un de repente que porque se está de moda que hace daño esto que hace daño el otro no estoy de acuerdo con eso a menos que sea por cuestiones médicas entonces sí pero qué tal si vas probando otros mejores sabores que se le llamaría un sabor supremo entonces vas dejando los otros anteriores automáticamente sin esfuerzo de a poco a poquito nos vamos adaptando a unas nuevas costumbres que conscientemente sabemos nos benefician más qué haría yo aguas frescas todo lo que sea en presentación líquida nada más usaría menos líquido y endulzaría con la presentación líquida almíbares le pondría esencia le pondría sabores bañaría las frutas haría pruebas experimentos para sacar el sirup del sabor de las frutas naturalmente con esto que untaría panes endulzaría el café endulzaría todo lo o sea sabes qué tu imaginación usa Más que pudiera la p Gracias por ver el video.